Bueno, quiero que veáis lo que relaja el ruido del agua cae. Hay una pequeña cararata, ahí tenemos un merendero y bueno, no hemos venido a hacer la ruta antes de que no nos dejen movernos. Estamos aprovechando este fin de semana, a partir de mañana entran las restricciones nuevas y queremos disfrutar un poquitillo de esta ruta. Bueno, hacía tiempo que no subí un vídeo de alguna excursión y hoy os quiero enseñar un poquitillo, Guanés. Vamos a hacer una ruta y bueno, os iré enseñando imágenes a ver qué os parece y os invito a visitarlo porque os va a encantar seguro. Empieza el vídeo de Guanés. Chau. 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 eso que tenéis ahí es guanes en el pueblo perfecto el típico pueblo almeriense casas blancas y tal y bueno vamos a hacer una rutilla y os voy a enseñar imágenes para que podáis disfrutarlo y si algún día venís a esta zona de almería podéis venir a guanes y disfrutar de un paseo por esta comarca de la alpujarra almeriense y Hemos llegado a un punto clave que es la fábrica de la luz de aquí de Guanes y fijaos qué maravilla, intentamos grabar por dentro para que la veáis también que está bastante chula, está muy bien, parece que es sólida vamos, no se va a caer. Gracias por ver el video. Bueno y después del cineísmo os voy a enseñar un poquitillo lo que es el pueblo, a ver qué os parece, ¿vale? Gracias por ver el video. Y ya sabéis que llega el final del video. Y dos cosillas. Si os ha gustado este video y os gusta lo que veis de viajes que hago de Almería y tal, os voy a recomendar un canal que ha empezado hace poco, un canal lo he descubierto hace unos meses, que es recorriendo barrios y pueblos de Almería. Es un canal que ya tiene mil suscriptores, es un canal que te enseña geografía almeriense, te enseña pueblos, que es, vamos, una maravilla, una pasada. Veréis también Guanes en su canal, veréis la zona de Alpujarra, veréis un montón de sitios que os gustará. Y ya también, por último, también deciros que para este video y para el sorteo cuando llegue a 1500 suscriptores he decidido añadir esto, que es un tarjetero, un súper curioso, súper chulo, que bueno, viene bien para cuando vas de viaje, ¿no? Que tengas aquí tus tarjetillas y tal, esperemos poder viajar dentro de poco. Así que nada, ya sabéis, si os ha gustado el video, os recuerdo que os podéis suscribir, podéis darle like, podéis dejarme un comentario de qué sitio os gustaría que os enseñase de Almería. Y ya está, y hasta aquí el video de hoy, espero que os haya gustado. Adiós guapos.